Hola chicos, ¿cómo te me llamo el programa de chile cuyo primero escribí junto? ¿Juntas personas de mierda que se me está uniendo a robar mi camioneta? Bueno, esto es un video. Chilo, tienes que salir. ¡Oh, este es el interior! Este es el caro. ¡Tú vete! No, te quiero en mi seque. ¡Uy, este es el caro! ¡Uy, este es el caro! ¡Tarón paisaje! ¿Tenemos el caro? Lo tenemos. No, 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 no! No sé qué está hablando Toma esto lo truco, lo voy a comprar, a ver si está disponible, ya puse un ropa A ver Sí, ya está disponible, ya funciona, pero ya cuesta 900, pero ya me tiramos la cantidad Pero sí funciona directamente, ya lo compro, y espero que gusten, ya lo adiós ¡Gracias!